Y acá están los temas con mayores dificultades, ya, en donde a nosotros nos aparecía como el porcentaje de logro, así como un 80, un 100, había preguntas en donde un 100%, o sea, todos ustedes las tuvieron buenas, nadie se equivocó, y eso está muy bien. Que básicamente eran como temas de historia de Chile, algunos temas de historia de Chile, pero acá yo, junto con la profesora María Paz, elegimos los temas en donde se veía, por ejemplo, un 20, un 30% de logro, o sea, muy poquitos de ustedes respondieron bien estas preguntas, ya que obviamente no son las preguntas en sí, sino que son los temas que el ministerio nos dice, en este tema no les fue tan bien. Bien, un tema, un primer tema que llama la atención, digamos, que está como ahí, que hay que reforzar, es este, ya, información, o identificar información en fuentes, Entonces, aquí me imagino que había un texto, obviamente un texto sobre el enfrentamiento entre españoles e indígenas, obviamente esto durante la colonia, ya, o sea, me imagino que acá en esta pregunta, aparecía un texto, ¿cierto?, aparecía un texto, una fuente, una fuente histórica, y le hacían una pregunta sobre ese texto, casi como comprensión lectora. Y entonces ahí vimos que, me parece que era como el 40%, digamos, la tuvo buena, lo que igual es poquito. Otro tema, que también vimos ahí, que estaba como bajo, explicar cómo la Revolución Francesa influyó en la independencia de Chile, ya que es un tema que íbamos a tratar ahí de ver hoy día, también, de reforzar. Y aparecía esto, no sé exactamente qué pintura, porque solo, insisto, solo nos aparece esto, que también apareciera como una pregunta de alta dificultad, que tuvieron como hartos errores, analizar información en fuentes, en una pintura, en relación a la Guerra Civil de 1891. Esa fue otra. Y acá también, nuevamente, el tema de la comprensión de lectura, o del análisis de textos, porque aparece otra, una pregunta que, me imagino también que aparece un texto, una fuente, sobre la reforma agraria en Chile a mediados del siglo XX. Creo que, sí, esos son los cuatro temas, en los cuales tuvieron como las mayores debilidades del grupo, del curso, en esta primera examinación. Entonces, vamos a revisar, así como bien, a grandes rasgos, cada uno de estos cuatro puntos, a ver si recuerdan también qué pregunta era la que aparecía en relación a ese tema. Entonces, como la primera, el primer tema, digamos, que estuvo más o menos débil, tiene que ver con la lectura, ¿cierto? Acá yo puse este texto, no sé, obviamente, si era este mismo texto el que apareció en la examinación, ¿ya? Pero si ustedes lo leen acá conmigo, ¿cierto? Dice, agobiada por una guerra que se arrastraba por más de medio siglo y por una economía que no lograba funcionar como lo hubiera, como lo hubiesen deseado las autoridades virreinales, los gobernadores que llegaban al país se debatían entre quejas y angustias sin lograr resolver el problema. La situación se tornaba mucho más compleja, pues se tenía la sensación que Chile era el antemural del Pacífico. No acabar con la guerra de Arauco era, en el fondo, mantener una situación de precariedad que colocaba a toda la región a merced de piratas y corsarios que podrían o que podían abrir las puertas del continente a las naciones europeas que disputaban con España el control de las colonias. La resistencia indígena dejaba de ser un problema puramente local para alcanzar una dimensión continental que obligaba a las autoridades chilenas a tratar de resolverlo si querían mostrar eficiencia frente a la corona. Un texto que obviamente les puede aparecer en la segunda o la tercera oportunidad. Acá nos dice el autor, Julio Pinto, fecha de publicación 2003, la formación del Estado y la Nación y el pueblo mapuche, etc. Y acá me gustaría plantearme algunas preguntas, porque insisto, el tema de la comprensión de los textos es un tema que hay que reforzar, ahí obviamente está muy relacionado también con lenguaje, las dos asignaturas son prácticamente primas, hermanas. Entonces les planteo inmediatamente la primera pregunta, ¿qué tipo de texto es este que acabamos de leer? ¿Será un artículo informativo? ¿Será una fuente histórica? ¿Será ficción? ¿Será un cuento? ¿Será un mito? ¿Qué creen ustedes que es este texto? Que nos cuenta sobre algo que ocurrió en Chile. ¿Qué tipo de texto será, creen ustedes? ¿Un texto informativo? ¡Ay, no me acuerdo! ¿Ya? ¿Un texto informativo? Sí, tengo la salida para acá, ¿verdad que me he tomado? ¿Súper? Porque habla sobre la formación del Estado y el pueblo mapuche, como dice al final, eso está entendiendo. Claro, ¿cierto? Acá abajo, esto nos indica mucho qué tipo de texto es, ¿cierto? Obviamente este es como un estudio, ¿cierto? Que nos informa y nos cuenta más o menos qué habría sucedido en el pasado, es informativo, muy bien, ¿cierto? Y en particular, también a este tipo de texto informativo se le llama fuente histórica. Esto creo que en algún momento las vimos, o sea, las tipos de fuentes históricas, que básicamente son todos los textos o todos los documentos que han quedado del pasado o que nos hablan sobre el pasado y que nos cuentan y nos informan algo. En este sentido, acá les quiero plantear otra pregunta más específica. ¿A qué época creen ustedes que se refiere este texto? No año en particular, pero sí como a qué periodo de la historia de Chile se está refiriendo este texto, será reciente, ¿Será noticioso actual? ¿A qué periodo de nuestra historia de Chile corresponde lo que nos cuenta el texto? ¿O la fuente histórica? Se habla de España, aquí hay algunas pistas, ¿cierto? Aparte que ellos siempre tenían... Más o menos en el año donde Napoleón, creo que la regulación francesa tomó al rey de España, ese es cuando lo encarceló al rey de España y ahí empezó como la formación del Estado, de dos partes distintas, entre los mestizos y los españoles, algo así. ¿De esa época más o menos? Sí, justo, justo más o menos en esa época, ¿cierto? Porque ahí, bueno, ahí me está hablando un poco entre la independencia y un poquito antes de la independencia de Chile. Y claro, efectivamente, esto es, bueno, es un poquito antes de la independencia. Es decir, es cuando Chile era todavía una colonia de España, cuando España tenía el control absoluto de toda Hispanoamérica. Hace poco estuvimos celebrando, ¿cierto?, la independencia, 18 de septiembre y ese tipo de cosas. Pero lo creo, este texto... La primera Junta Nacional se celebra. Claro, la primera Junta Nacional, que no es independencia. La independencia es posterior, es en 1818. Pero quedó, como que quedó en la historia, digamos, de que la primera Junta inicia el proceso de independencia. Claro, porque nosotros, disculpe la introducción, deberíamos celebrar como el 18, pero no en septiembre debería ser como por febrero. El febrero, claro. El 12 de febrero de 1818 se promulgó la independencia de Chile, recién ahí. Claro, esa debía ser la fiesta patria. Pero se eligió el 18 porque es como el hito que marca el inicio del proceso de independencia. Como que ahí recién los criollos comienzan a formar esta Junta y comienza un largo proceso que termina el 12 de febrero de 1818. Así que, claro, el 18 de septiembre no es efectivamente independencia. Pero claro, este texto nos habla de un periodo previo, de un periodo anterior a la independencia. Nos habla, acá está, digamos, el concepto clave, ¿cierto? La guerra de Arauco. No acabar con la guerra de Arauco era, en el fondo, mantener una situación de precariedad. La guerra de Arauco, básicamente, es la guerra entre españoles y mapuches que se da en Concepción, en la frontera, y que se produjo prácticamente durante todo el periodo colonial, o gran parte del periodo colonial, esta guerra bastante extensa, bastante sangrienta también. ¿Y cuál sería la idea central, digamos, de este texto? ¿Cuál sería, como si ustedes pudiesen sintetizar en pocas palabras, la idea de esta fuente? ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Sobre el control que querían tener los españoles sobre los indígenas? Ya, ahí tenemos una idea importante, ¿cierto? La importancia de controlar a la población indígena, la importancia de terminar con la guerra de Arauco. Ahora, ¿por qué? Y aquí también vamos un poco más hilando fino, ¿cierto? ¿Por qué era tan importante terminar con la guerra de Arauco? O sea, ¿por qué era tan importante que los españoles dominaran a los mapuches durante la época colonial? ¿Qué problema o qué peligro había, según este documento? ¿Sobre la pobreza? Ya, la pobreza, sí. Efectivamente, Chile estaba, digamos, en una situación como de pobreza, de miseria. Se gastaba y se gastaba dinero en esta guerra. Y obviamente era una inversión bastante alta. Pero, ¿qué problema, como más allá de Chile, incluso? ¿Qué peligros amenazaban a Chile si es que Chile seguía con esta guerra contra los mapuches? Que quedáramos a merced, porque quizá era una parte donde dice que quedáramos a merced de piratas y corsarios que podrían entrar al continente. Algo así. Exacto, exacto. Ahí está la, por ahí está la clave. ¿Cierto? Podríamos quedar a merced de piratas y corsarios que eran de otros países. ¿Cierto? Y acá, en este último punto seguido que aparece acá, dice, la resistencia indígena dejaba de ser un problema puramente local para alcanzar una dimensión continental. O sea, el problema de la guerra entre mapuches y españoles, la guerra de Arauco, no era un problema solamente chileno, sino que era un problema que ponía en riesgo la seguridad de la dominación española, porque podían meterse, digamos, aprovechando este desastre, este desorden, se podían meter piratas, corsarios u otros países, podían intervenir en Chile y podían quitarle a España el dominio sobre Chile. Precisamente porque estaba esta guerra constante y los españoles no podían poner, digamos, paz o imponer la paz sobre nuestro, sobre este territorio. Así que efectivamente por ahí va la idea central del texto. Este es un pequeño ejercicio, digamos, que estamos haciendo, porque obviamente es importante hacer este tipo de ejercicio, ya que muchas preguntas tienen textos y muchas preguntas de los exámenes no tienen que ver necesariamente con lo que uno a veces haya estudiado, sino con cómo uno lee un texto y cómo puede sacar las ideas principales, las ideas secundarias. Ya, por eso traté de poner este texto al principio, porque se refiere a este tema. Ya, que era un tema que, como les decía, nosotros vimos que en general no se respondió correctamente esta pregunta que tenía que ver con identificar información en fuentes referida al enfrentamiento hispano-indígena en Chile. O sea, como les digo, no sé si era este texto el que apareció, pero sí pudimos darnos cuenta de que tuvieron ahí algún problema en la interpretación de un texto sobre la guerra de Arauco, ya que puede haber sido similar a este. O sea, que es del periodo colonial chileno. No sé si quedó alguna duda. Esto, como les digo, un pequeño ejercicio nomás, así como de lectura y de comprensión. Obviamente no estamos hablando acá de todo el periodo colonial, sino básicamente, como les digo, un ejercicio de comprensión lectora. Bueno, acá, independencia de Chile. ¿Por qué pongo este esquema? Porque una de las cosas que apareció también, ¿cierto? Como les decía al principio, era explicar cómo influyó la revolución francesa en el proceso de independencia de Chile. Ahí, en esa pregunta, anduvieron más o menos débiles. Así como que no se respondió muy bien esa pregunta. Entonces, acá, independencia de Chile, causas, consecuencias. Y, efectivamente, dentro de las causas, dentro de los... Para tratar de entender por qué se produce la independencia de Chile, y no solamente de Chile, sino de todas las colonias de Hispanoamérica, la revolución francesa fue importante. Acá aparece como causas, influencia de las revoluciones liberales. Acá se está refiriendo principalmente a la independencia de Estados Unidos, que fue antes, fue en 1776, y a la revolución francesa, que fue en 1789. ¿Por qué fue importante la revolución francesa? Porque la revolución francesa, lo que ocurre en Francia en 1789, es que el pueblo francés saca al monarca que había en esa época, al rey que había en esa época, ya que era un rey absoluto, era un monarca que tenía todo el poder, y nadie cuestionaba su poder. Era un sistema, como se le llamaba, absolutista. Nadie podía participar, ni opinar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los franceses? En 1789, cuestionan todo ese sistema, y dicen, no, nosotros, el pueblo, tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a participar, no tenemos por qué dejar, digamos, que un monarca, un rey, nos diga todo lo que tenemos que hacer, y, digamos, se fueron contra la monarquía, y de hecho, terminan matando, cortándole la cabeza al rey, y con eso se inaugura lo que se llama, digamos, la República Francesa. ¿Ya? Entonces, en Francia, tenemos ahí un ejemplo de cómo el pueblo organizado elimina un sistema político monárquico e impone un sistema político basado en la idea de que el pueblo es el que tiene el poder. O sea, el poder viene desde abajo, viene desde las bases, desde el pueblo, no desde arriba, no desde Dios, no desde un monarca, y, por lo tanto, ¿qué influencia tuvo la Revolución Francesa en la independencia de Chile? Fue como un ejemplo, fue como un modelo. O sea, en 1810, cuando se forma la primera Junta Nacional de Gobierno, los patriotas, los criollos que estaban ahí, ya sabían lo que había ocurrido en Francia, y van a tener eso como un ejemplo, como un modelo. Así como, ah, efectivamente, entonces, si los franceses pudieron sacarse a los reyes de encima y gobernarse ellos mismos, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacerlo? ¿Por qué los americanos no podríamos hacer lo mismo, sacar la moneda monarquía y comenzar a gobernar a nuestros propios países, a tener nuestras banderas, nuestras constituciones, etcétera? Ya, entonces, la Revolución Francesa fue un ejemplo, fue un modelo a seguir para las independencias de Chile y latinoamericanas, hispanoamericanas, ya, porque nos mostraron que efectivamente se puede vivir sin monarquía y nos podemos autogobernar. Ya, no sé si hay alguna duda sobre la influencia de la Revolución Francesa, ya que obviamente nosotros no estudiamos con demasiada profundidad la Revolución Francesa, pero sí tratamos de mencionarla como una causa o como un antecedente, ya, porque influye al menos intelectualmente las ideas de la Revolución Francesa llegan a Chile y América y van a estar en el lenguaje que van a utilizar O'Higgins, Carrera, etcétera. Bueno, de hecho, si ustedes ven la bandera de Chile, roja, blanca y azul es una imitación de los tres colores de la bandera francesa, de la bandera revolucionaria francesa que también era blanca, roja y azul. Así que ahí hay una cita bastante directa del proceso francés. Acá, un cuadro. Yo no sé si este era el cuadro que apareció en la prueba, yo no sé si ustedes se acuerden, pero este es uno de los cuadros más importantes sobre ese momento histórico de Chile, dice, este es un cuadro pintado por Pedro Zubercazó, un pintor chileno bien importante que lo pintó a principios del siglo XX en 1910 y el cuadro se llama Consejo de Ministros del Presidente Balmaceda y esto estaría representando al Presidente Balmaceda con sus ministros en enero de 1891 a ver si se acuerdan a qué fenómeno de la historia de Chile estará relacionado este cuadro Balmaceda 1891 Presidente Balmaceda ¿les suena algo? ¿hay que ver la primera Constitución profesor? primera no, hubo Constituciones anteriores hubo varias Constituciones anteriores pero como les decía tiene que ver fundamentalmente con el Presidente Balmaceda José Manuel Balmaceda y con la fecha acuérdense 1891 ¿qué pasó en Chile en 1891 que tuvo como protagonista a este señor que está acá este señor de bigotitos que está acá este es Balmaceda el presidente Balmaceda de la época les voy a dar una pista fue una guerra y les voy a dar otra pista fue el presidente que arrancó ¿no? ¿profe? fue el presidente más que arrancar para Argentina sí, anda muy cerca creo que se suicidó se suicidó algo así exactamente estaba entre él y uno anterior que fue como un general general no me acuerdo Baquedano puede haber sido que no ya pero no me acuerdo muy bien cómo se era el nombre del otro pero estaba entre él y Balmaceda que estábamos viendo ahora cuál era de los dos no me acordaba cuál era el que se había suicidado claro fue Balmaceda ¿cierto? y acá me dicen y Roger me dice la guerra civil efectivamente ¿cierto? el presidente Balmaceda se suicida después de la guerra civil de 1891 acuérdense que en 1891 se produce esta guerra entre chilenos ya es una guerra entre compatriotas Chile se divide en dos bandos un bando apoya al presidente Balmaceda y otro bando apoya al congreso es el congreso versus el presidente las fuerzas armadas también se dividen unos se van con el presidente otros se van con el congreso se arma una guerra civil en Chile la guerra civil de 1891 pierde el presidente y todos los que apoyaban al presidente y como bien decía el compañero cuando el presidente se entera de que ya se perdió el presidente Balmaceda se va al consulado de Argentina en Chile no es que se vaya a Argentina pero si se va como a la oficina digamos lo que hoy día llamamos consulado el consulado argentino en Chile en Santiago y ahí escribe un testamento político así como un último discurso y se suicida efectivamente en la guerra civil del 91 y después de eso comienza la llamada república parlamentaria en Chile ¿ya? ¿por qué les pongo este cuadro y por qué trato como de que recordáramos un poco este proceso? porque uno de los temas que anduvo bajito en la prueba fue este analizar información en fuentes pintura referida a la guerra civil de 1891 ¿ya? o sea en el examen apareció una pregunta sobre una pintura de la guerra civil no sé si fue esta no estoy seguro y me imagino que ahí los hicieron inferir o sacar algún tipo de conclusión sobre este conflicto entre el presidente Palmaceda y el congreso conocido como la guerra civil de 1891 ya por eso pongo este cuadrito por acá y acá acá ya nos avanzamos harto en el tiempo acá tenemos al expresidente Eduardo Frey Montalva Eduardo Frey y padre ¿cierto? y le está entregando este papel a este campesino ¿ya? esto es por ahí por la década del 60 1960 por ahí no sé si saben o intuyen o pueden más o menos lanzarse digamos ¿a qué proceso con qué proceso se relaciona esa imagen? ahí tenemos como un guaso estamos en 18 de septiembre precisamente Eduardo Frey Montalva está entregando el papel un papel a un campesino un guaso profe que eso creo que era cuando agro cuando empezaron a sacar como las leyes de agro no me acuerdo cuál es la palabra tiene que ver con el agro efectivamente no es agropecuario no eso es como otra cosa pero tiene que ver con lo que yo le estoy diciendo que lo que pasa es que no recuerdo muy bien la materia pero tengo como lapsos de lo que usted habla cuando empezó esa la reforma agraria ahí me la ahí está que que mejor que me haya puesta esa imagen la reforma agraria cuando empezamos con la pobreza ya la salitrera algo algo así que había que darle como impulso a las tierras a lo que a lo que era la las empresas chilenas aquí nacionales más que nada claro tiene que ver con todo ese proceso y claro por eso puse esta imagen primero para ver si hacían la conexión y después puse esta donde ya aparece reforma agraria efectivamente este es el proceso de reforma agraria que apareció una pregunta que les costó bastante pero era un texto no sé qué texto era pero sí este fue esto fue lo que nos dijo el ministerio ¿cierto? el ministerio nos dijo que en esta pregunta donde había que leer un texto sobre la reforma agraria en Chile ahí no les fue muy bien ya entonces por eso me interesaba acá recordar un poco y retomar lo que fue la reforma agraria que comienza en Chile en 1960 por ahí en la década del 60 y la idea de la reforma agraria tal como aparece en esta imagen en lo que está haciendo el presidente Frei Montalva era entregarle tierras a los campesinos para que los campesinos que en Chile vivían en la pobreza efectivamente se volvieran propietarios y pudiesen ser dueños de la tierra que trabajaban ya la reforma agraria fundamentalmente tuvo que ver con con modernizar las tierras con modernizar toda lo que es la actividad del campo en Chile porque había muchas tierras que estaban abandonadas o tierras que tenían un dueño pero ese dueño tenía muchas muchas hectáreas y no las explotaba las tenía como tiradas básicamente y había muchos campesinos pobres que no tenían tierras entonces desde Estados Unidos porque esto no fue algo que se le haya ocurrido solamente al presidente Frei Montalva sino que esto venía desde Estados Unidos se promueve la idea de hacer reformas agrarias en Chile pero también en América Latina esto fue algo latinoamericano no solamente chileno la idea era que estos campesinos que estaban acá que antes eran muy pobres que no tenían tierras el Estado comprara tierras les comprara tierras a los a los grandes latifundistas a los grandes dueños de haciendas y se las traspasara a los campesinos para que fueran propietarios tal como aparece acá ahora ¿cuál era la idea de esto? la idea de esto no era no era de buena onda necesariamente sino que la idea de esto era evitar que el comunismo avanzara en América Latina ya porque estamos en una época en donde estábamos viviendo la guerra fría comunismo versus capitalismo ya se había producido la revolución cubana de Fidel Castro los gringos Estados Unidos estaban muy preocupados de que la ideología comunista avanzara y muchos países tuviesen movimientos revolucionarios comunistas que llegaran al poder Estados Unidos no quería eso quería prevenirlo y para eso dice bueno esta gente los campesinos son peligrosos potencialmente puede llegar el partido comunista o gente de izquierda a agitarlos digamos a meterle ideas revolucionarias porque son pobres porque no tienen tierra entonces ahí hay que evitar es mejor obviamente prevenir es mejor que curar entonces por eso se hace la reforma agraria para resolver el problema de la pobreza campesina antes de que las ideas comunistas lleguen al campo y se transformen en campesinos revolucionarios pero eso era muy importante tenerlo en cuenta que esta reforma agraria parte con esa idea y la reforma agraria en Chile se da en estos tres gobiernos aquí tenemos las grandes diferencias de la reforma agraria entre el gobierno de Jorge Alessandri el gobierno de Eduardo Freymontalba que es el gobierno posterior y el gobierno de Salvador Allende en estos tres gobiernos se desarrolla la reforma agraria en el gobierno de Jorge Alessandri comienza este proceso se le llama la reforma del macetero ya porque fue muy chiquitita la reforma no se hizo mucho pero algo se avanzó durante el gobierno de Freymontalba de la democracia cristiana él él sí que avanza en la reforma agraria él sí que compra muchas tierras para entregárselo a los campesinos para evitar que los comunistas digamos llegaran a esa zona pero en 1970 gana Salvador Allende la elección junto con la unidad popular y bajo el gobierno de Allende se radicaliza la reforma agraria los campesinos comienzan a tomarse los terrenos por la fuerza y comienzan a hacerse dueños por la fuerza de esos terrenos o sea finalmente terminó pasando lo que nadie quería que pasara la reforma agraria comienza con una idea pero termina digamos precisamente ocurriendo lo que para lo que no había sido creada ¿cierto? los campesinos se volvieron de izquierda se volvieron revolucionarios se volvieron y estuvieron a favor del gobierno de la unidad popular y se transforman en el fondo en este campesinado revolucionario que más que esperar que le regalen la tierra van y se lo toman por la fuerza y el estado finalmente ratifica que esa tierra es de ellos porque se la tomaron por la fuerza y entonces aquí tenemos una evolución que va desde desde lo más moderado bajo el gobierno de Alessandri una revolución una reforma agraria pequeñita a una reforma agraria mucho más radicalizada que termina obviamente de forma muy violenta y abrupta el 11 de septiembre del 73 con el golpe de estado ahí se revierte toda la reforma agraria y se le devuelven las tierras a sus antiguos dueños y los campesinos digamos continúan en una situación más o menos de pobreza en nuestro país este era el último tema ya el último tema que según el informe que hizo el ministerio de sus exámenes digamos era como el tema en donde estuvieron como las mayores debilidades y acá en particular tenía que ver con análisis de un texto sobre la reforma la reforma agraria no sé si queda alguna duda alguna pregunta el próximo el próximo lunes chiquillos y chiquillas tenemos el segundo el segundo simulacro o sea el próximo lunes tenemos ensayo ensayo de examinación ya o sea importante que el próximo lunes entonces se den el tiempo entre lunes y martes se den el tiempo para responder ahí un pequeño ensayo y sigamos avanzando que ya no nos queda mucho no nos queda mucho en materia de qué pasar en contenidos que ver para poder cubrirlo cubrirlo el 100% la idea es que de aquí a la segunda examinación que ustedes tengan a la segunda oportunidad nosotros hayamos visto todos los contenidos y ustedes ya conociendo la prueba ya conociendo más o menos cómo son los tiempos qué cosas se preguntan que la segunda oportunidad se les sea mucho más fácil de forma más amigable y la vayan a dar con menos con menos nervios digamos con menos ansiedad y ya habiendo visto prácticamente todo el 100% de los contenidos esto para que en la segunda oportunidad sí que sí que pasemos el examen ya no sé si hay dudas consultas inquietudes sobre lo que viene ninguna recuerden que por ahí las fechas por ahí el ministerio va avisando las fechas de la segunda examinación estamos sujetos a lo que nos diga el ministerio así que hay que estar atentos y atentas a eso así que esos chiquillos y chiquillas si no hay más dudas si no hay preguntas si no hay opiniones y y chiquillas